también las autoridades han reportado otra captura, se captura a alias el Goofy, aquí tiene usted las imágenes ya en pantalla, los agentes de la policía nacional civil capturaron a Carlos Emanuel López Santos alias el Goofy de 18 años de edad, quien supuestamente pertenece a la Mara Salvatrucha. La captura se realizó a la altura del kilómetro 17 de la ruta de El Salvador, tras ser sorprendido disparando contra un bus extraurbano, al momento de su arresto se le incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros y también municiones para la misma, el hombre quien tiene tatuado en el brazo un dibujo animado y un búho fue trasladado al juzgado correspondiente en donde deberá resolver su situación legal.